qué pasa, qué pasa y 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 ¿Ustedes no están ahí? ¿No? ¿Se ha ayudado? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿No es el agua? ¿Está bien? ¿Lo hemos hecho? y 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